hola amigos pues aquí saliendo de la ciudad de matamoros vamos a la ciudad de monterrey les voy a comentar en este vídeo cuáles son los retenes y los puntos de revisión que tenemos aquí está uno luego luego saliendo de la ciudad de matamoros como el kilómetro 9 es solamente un punto de revisión pero no nos paran no nos detienen un poquito más adelante ya está el paso a desnivel del ferrocarril ahí vamos aquí vamos saliendo ya de la autopista rumbo a la ciudad de reinosa tomamos a la derecha no nos vamos por el libramiento vamos a la derecha y bajando aquí de la salida de la autopista se encuentra un punto de revisión también está antes de llegar a la ciudad de reinosa saliendo de la autopista este es solamente un punto de de revisión no nos detienen solamente que vean algo sospechoso lo harían aquí tienen algún una camioneta y un camión detenido pero vamos a pasar sin detenernos ya casi llegamos faltarán algunos 10 minutos para llegar a la ciudad de reinosa vamos saliendo de la autopista aquí pasando el monumento parece un lazo aquí ya está el agradecimiento por haber visitado la ciudad de reinosa ya la pasamos y un poquito más adelante casi por donde está el cristo está otro punto de revisión aquí en una de las últimas gasolina que venden gasolina más económica gasolina de la frontera es donde está este punto de revisión también es casi por donde está el cristo les comentaba bueno aquí ya casi llegamos a la frontera entre tamaulipas y nuevo león aquí es donde se encontraba la aduana del kilómetro 22 saliendo de reinosa aquí ya está el letrero de donde tamaulipas de desea feliz viaje y ya entramos al estado de nuevo león esta es donde estaba la aduana ya quedó vacía completamente y ya un poquito más adelante entraríamos a la a la autopista de general bravo y aquí ya estamos a unos cuantos kilómetros de poder entrar a la autopista acabamos de pasar la aduana y aquí está un punto de revisión es en el kilómetro 179 aproximadamente aquí no nos detienen donde detienen es viniendo de monterrey hacia la ciudad de reinosa aquí solamente sería como un punto de revisión kilómetro 179 kilómetro 179 hay aquí algunos topes y un letrero pero no hay personal militar creo que está uno aquí a la derecha solamente pero nada más es como revisión más adelante ya es donde entraríamos a la autopista y donde se divide ya también para salirse a la carretera continuar por la carretera libre aquí ya se divide a la derecha sería la carretera libre y aquí a la izquierda ya estamos tomando la autopista para no pasar por algunas poblaciones y hacer el viaje un poquito más rápido aquí ya estamos tomando la autopista esta autopista cobran 286 creo por el tramo de reinosa hasta cadereita aquí ya da la bienvenida a caminos y puentes pues aquí estamos llegando ya a la caseta el kilómetro 120 la caseta de general bravo la caseta de cobro ya faltan solamente 120 kilómetros para llegar a la ciudad de monterrey aquí hay área de servicios sanitarios también el oxxo aquí está para poder hacer una compra aquí está la caseta de pago del peaje estamos usando la tarjeta de llave el cobro a una tarjeta de crédito es más rápido para poder hacer este pago y es automático aquí no hay revisión solamente es la caseta de cobro aquí está una salida bueno desde la caseta aquí solamente está un policía policía federal solamente como protección nada más como prevención pero no detienen a nadie solamente algún carro que fuera detectado como sospechoso bueno pues aquí vamos ya seguimos adelante ya pasamos la caseta de cobro kilómetro 120 ya vamos el kilómetro 71 70 aproximadamente y aquí en este cruce en este puente elevado está regularmente policía federal como prevención solamente no detienen solamente que pareciera sospechoso algún vehículo pero entonces sí lo detendrían para hacer alguna revisión regularmente no lo hace seguimos adelante pues aquí seguimos ya va salimos de la de la autopista en el bravo y estamos a punto de llegar a cadereita el kilómetro 40 está aproximadamente regularmente aquí saliendo de la de la autopista hay alguna vigilancia ahorita parece que no la hay pero siempre hay que bajarle a la velocidad el tope 120 en la autopista ya hay que bajarle un poquito la velocidad para llegar aquí a cadereita pasando ya la refinería para un poco más adelante tomar la siguiente autopista esa es la caseta de cobro de cadereita ya casi estamos a menos de 40 kilómetros de llegar a la ciudad de Monterrey 35 más o menos kilómetros y esta es la carretera que va hacia el aeropuerto la autopista que va al aeropuerto viniendo de Monterrey hacia Reynosa habría que tomar la desviación y ya aquí adelante está la caseta la caseta del aeropuerto y ya no hay ningún puesto de revisión ningún retén ya llegando a la ciudad de Monterrey esta sería la última caseta de cobro son cuatro la de Progreso la de General Bravo la de Cadereita y esta del aeropuerto estas dos suman 119 pesos en pocos kilómetros es una de las más caras del país aquí cobran 60 ya para salir y llegar al Boulevard Miguel de la Madrid y ya para llegar a la zona conurbada de Monterrey muy raro muy raro y ya para llegar a la zona conurbada de Monterrey y que el aeropuerto pasar aquí unos días. Les recuerdo que los invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Viajero 981, activar la campanita para saber cuando subamos nuevos videos. También los invito a que visiten nuestra página en Facebook, Viajero 981, y también en Instagram. Aquí estamos en el Boulevard Miguel de la Madrid, casi llegando a la zona conurbada ya de la ciudad de Monterrey. Y los municipios pasamos aquí ya más adelantito por Guadalupe y ya llegamos a la zona conurbada de Monterrey. Los dejo entonces. Deseamos que se encuentren muy bien. Hasta pronto, amigos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.